El programa educativo para adultos mayores extiende hasta el 30 de octubre la presentación de propuestas para la convocatoria Mis Relatos en Pandemia. La invitación es para adultos que quieran compartir sus vivencias o experiencias en este contexto de pandemia por el COVID-19. Relatadas como anécdotas, cuentos breves, letras de canciones y hasta incluso mediante fotorretratos, usando fotografías, para recuperar momentos que hagan reflexionar sobre la propia vida durante el aislamiento social obligatorio. En representación de la UNCE, el rector Héctor Rubén Paz participó de un encuentro virtual con la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Noroeste Argentino, bajo el lema Aportes de las Universidades de la Región a la Labor Parlamentaria del NOA. Esta actividad online contó con la presencia del Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota y del Vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Néder, junto a autoridades gubernamentales y educativas de las provincias que conforman este organismo. Durante esta reunión se hizo referencia a la importancia del trabajo articulado y mancomunado entre instituciones universitarias y gobiernos de la región, como así también el rol preponderante cumplido por el Estado Nacional en la recuperación de la educación pública. Esto implica un compromiso pleno de las políticas públicas y nosotros, como universidades, como sistema de educación superior, para aportar a esta ciencia y tecnología y desde ahí justamente al desarrollo y crecimiento de nuestro país. Por iniciativa de un grupo de docentes y no docentes universitarios, se organizó una campaña solidaria para ayudar a estudiantes de la UNCE y a sus familias que se encuentran en aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se convoca a toda la comunidad universitaria y del medio a colaborar mediante alimentos no perecederos, leche, pañales, elementos de higiene y medicamentos. Las personas interesadas podrán acercar sus donaciones a la sede central de la UNCE, en Avenida Belgrano Sur 1912, o bien enviar un mensaje indicando el lugar y horario para retirar los donativos. Podrán sumarse a esta campaña a través de los números telefónicos disponibles en pantalla. La Facultad de Ciencias Médicas prepara la última etapa de obra para el funcionamiento pleno de su nuevo centro de simulación. Un espacio de aprendizaje que será utilizado por estudiantes, docentes y equipos de salud de la provincia. La idea es que justamente el alumno pueda llevar a cabo este entrenamiento, este proceso de aprendizaje y a su vez como entrenamiento en un área, digamos, en un espacio de realismo, en un escenario de realismo que simule justamente lo que habitualmente le va a tocar en un ámbito asistencial. Este proceso también tiene como objetivo trabajar sobre la seguridad del paciente, es decir, que el alumno tenga toda una trayectoria de aprendizaje y de entrenamiento previo al contacto directo con el paciente en ciertas prácticas. Por lo tanto, hay una réplica de un quirófano, hay una réplica de una sala de terapia intensiva o sala de internación, hay réplicas de lo que sería un área de consultorio de atención, después hay un área de habilidades y destrezas donde los alumnos van a poder entrenarse en distintas actividades, es decir, los escenarios se pueden hacer, se pueden modificar y se pueden adaptar según el objetivo de aprendizaje o de enseñanza que uno requiera. Nuestra expectativa es que los comienzos del 2021 ya esté todo absolutamente en funcionamiento para la disposición de los alumnos, fundamentalmente, si es que se habilita la actividad presencial y por supuesto que en la medida que el equipo, que el centro de simulación ya esté en funcionamiento, también articular con el gobierno de la provincia y sobre todo con el Ministerio de Salud lo que puede ser capacitaciones específicas a algunos equipos de salud que lo requieran. Desde el año 1988, la Organización Mundial de la Salud promueve la erradicación de la poliomielitis, una enfermedad paralizante que afecta generalmente a niños menores de 5 años. El 24 de octubre se iluminarán de rojo algunos edificios emblemáticos, como la Facultad de Ciencias Médicas, reflejando el color emblema de la polio. El Rotary Club Autonomía, junto a UNICEF, convoca a la sensibilización de la población para eliminar por completo esta enfermedad. Se han logrado avances significativos, pero eso ha sido gracias a la concientización que se hace a través de Rotary, a través de aportes, de fundaciones, de empresas privadas, de particulares y fundamentalmente con el aporte y el trabajo mancomunado con los gobiernos de todos los países. La contribución, aunque sea mínima, de todos y cada uno de los habitantes, no tan solo de Santiago, de Argentina, sino del mundo, puede llegar, espero que en un futuro breve, al 100% de la cura total de la polio, ya que en este momento, en esta actualidad, está en el 99,9%, ya prácticamente eliminada, pero hay que seguir trabajando para lograr los objetivos propuestos desde el año 1988.